Hola familia, hoy día vamos a seguir con este mes de agosto, mes de visión en camino de vida. Y como la semana pasada hablamos de tener fe para su familia y damos un pequeño tip de crear tradiciones o crear recuerdos en tus hijos que se convertiría como una ancla para sus hijos. Hoy día queremos hablar de esta idea de fe para el futuro de su familia. Como decir, el mundo hoy día sabemos es complicada y como podemos tener fe para mañana y fe para nuestros hijos mañana. Y solo un par de pensamientos tengo en esto, pero quiero comenzar diciendo Dios desea que tengas una vida gozosa, alegre. El deseo de Dios es más, la Biblia nos enseña que el deseo de Dios es que su familia sea como los cielos aquí en la tierra. Aquí en la iglesia a veces decimos la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Pero también le digo la familia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Tienes una sola vida. Como tienes una sola vida. Esta es la única vida que tenemos. La Biblia dice que está puesto por el hombre una sola vez vivir y después la muerte y nuestra casa en los cielos. Qué triste vivir la vida en esta tierra. La única que tienes aburrida. Qué triste vivir la vida sin gozar de la vida. Y este es el deseo de Dios y es lo que más que todo queremos enseñar en la iglesia. ¿Cómo puede disfrutar la vida y el futuro en su familia? Qué triste cuando en vez de la familia ser un cielo en la tierra, se convierte en un infierno en la tierra. No es la vida que nadie merece, debe vivir. Entonces hay principios que Dios nos da. Principios acerca de cómo podemos asegurar el futuro. Uno de ellos es lo que siempre decimos. El mundo en el futuro sí va a estar complicada. Hoy yo yo miro las noticias. La Biblia habla de tinieblas que va a cubrir la tierra, pero también la Biblia dice habrá luz sobre su pueblo. Luz es alegría, saber el camino. Y esta luz que hay sobre su pueblo es una promesa que Dios tiene. Recuerda Salmos 11. Cuando el mundo dice escóndete, Dios dice no, Dios está en su casa. En otras palabras, cuando la vida vuelve complicada, nunca corres de Dios, corre a Dios. Dios es un torre fuerte y es el torre que puede darle una visión del futuro también para su familia. Recuerda, la vida es demasiado corta para vivir una vida aburrida o triste. Dios desea que disfrutes la vida que Él nos ha dado ahora y por la eternidad. Ahora, una de las áreas donde el enemigo va a tratar de robar tu gozo, va a tratar de robar tu futuro, es en la familia. Él puede atacar su matrimonio. A veces ataca nuestros hijos. Y quiero decir, si quieres volver a ganar tus hijos o quieres volver a ganar tu matrimonio, no lo va a hacer con amargura o siendo amargos o lo que a veces decimos cara de pasa. No, le vas a ganar siendo alegre, atractivo. Es como en ellas, mi esposa, y hemos hablado de esto a veces, porque a veces hay parejas que vienen y la señora dice, mi marido no quiere servir Dios y yo le predico, yo le predico y no convierte. Sí. ¿Qué dice a una mujer que está viviendo, no un cielo en la casa, un infierno, y de repente su marido se alejó de Dios? Ya, wow. Para mí, yo siempre trato de decir a las chicas, las mujeres especialmente, que de verdad están mirando a sus esposos o sus hijos, que quizás no están en la iglesia tanto o que sea. Y yo siempre digo que la mejor cosa que pueden hacer ellas es mejorar a ellas mismas. Y yo digo, la forma de hacerlo es cultivar su relación con Dios primero. Sí. Preocupar de su interior. No preocupar tanto su exterior, pero más su interior, y eso es su relación 100% con Dios. Y yo creo que lo que pasa es que de repente ella se vuelve a ser más atractiva y sus hijos vuelven a querer lo que tenga ella y su esposo la mira otra vez porque está hermosa otra vez, porque ella misma ha enamorado de Dios. Yo creo que es el truco más grande que yo puedo dar, el tip más grande. Enamórate de Dios. Él tiene toda la solución también. Él es quien va a dar sabiduría, las respuestas. Él va a ayudarte de saber cómo manejar cada situación. De verdad, creo eso. Amén. Mira, ¿quién quiere volver a una casa tenso? Ya. Una familia tenso, un padre amargo, una esposa que jona en la casa, nadie quiere esto. Entonces, tiene que hacer el hogar un lugar atractivo. Exacto. Yo siempre digo, perdón, que ella es quien crea la atmósfera de su casa. Entonces, es muy importante. Sí, terminando esto, recuerda la historia del hijo pródigo. Y todos tenemos momentos, hasta nosotros, nuestros hijos han tenido sus etapas difíciles en la vida. Amamos que ahora aman a Dios y están sirviendo Dios con nosotros. Pero había momentos que sí había tensión o preocupación por ellos. Pero Dios está en la casa. Y yo recuerdo el hijo pródigo cuando dio su vuelta en el mundo. Él recordaba la casa de su padre. Y que los hijos recuerden con buenos recuerdos la casa de sus padres. Que recuerden el amor, que recuerden el cariño, la alegría, la risa. La comida, el olor de la comida. Ok, recuerden, no momentos tensos, pero recuerden. Y siempre digo, ¿qué hubiera pasado si el hijo, la Biblia dice, se despertó entre sí, se vino la razón a él. Y él dijo en la casa de mi padre, mejor fue hasta los siervos. Es decir, la casa era algo atractivo. Y él quería volver a casa. ¿Qué habría pasado con el hijo pródigo si él hubiera vuelto y el padre no estuviera ahí? Qué bueno que el padre estaba ahí para recibirlo. Y esta es nuestra oración. Haz tu hogar un lugar del cielo en la tierra. Dios te ayuda. Le damos herramientas aquí en la iglesia para hacerlo también. Amén. Y los hijos y su pareja volverán a recordar la risa y la alegría que hay en casa. Amén. Dios los bendiga. Amén.